¿Qué onda la gente de YouTube, amigo? Tenemos un temito de una persona que a primera vista, a primera escucha, a lo primero que leo, no la conozco Pero una persona que me lo han pedido, ¿ok? Es un tema ya más viejito, tiene casi un año Se llama Cooking de Piero 47, ¿ok? Casi 700 millones, 700 millones, casi 700 mil visitas en un año Y bueno, un temita cortito de 2 minutos 40, así que vamos a ver qué onda con esto Me encanta porque como no conozco a nadie, no investigo a nadie, no sé nada de nada Me llevo con lo primero que escucho es lo que digo y mis opiniones son 100% sinceras Probablemente por eso muchas veces me critican porque hay cosas que no sé o porque no sé nada o porque pregunto todo Pero bueno, eso es lo que me gusta también de mis reacciones, creo que es mi toque Así que bueno, antes que nada les quiero recomendar el último video que subí a mi canal principal Va a estar apareciendo la miniatura ahora en pantalla para que ustedes, si quieren ir a ver el último video que subí O quieren ir a ver los videos, hay bastante contenido ahí de a poquito, vamos subiendo más videos La idea de ese canal es subir todo lo que extraiga de Twitch Yo soy streamer, streameo todos los días a las 9 de la noche hora argentina Así que hacen la conversión y aparecen por ahí Me encanta, les hago mucha fiesta cuando gente viene de YouTube Porque yo todas las redes sociales que uso y todo lo que hago es para que la gente vaya a Twitch Soy streamer, es lo que amo, así que bueno, están totalmente invitados Cualquier red social que quieran ver o que quieran ir a visitar está acá en la descripción, ok? O me la piden por Instagram, está todo acá, está todo acá, ok? Ahora sí, vamos con esa reacción A ver, a ver esto Gracias a Dios se nos dio Gracias a Dios se nos dio Puro hermano no tío Puro hermano no tío Estamos frío y tú no Gracias a Dios se nos dio Gracias a Dios se nos dio Gracias a Dios se nos dio Puro hermano no tío Puro hermano no tío Estamos frío y tú no Gracias a Dios se nos dio Este se ríe me río Deme lo mío O te la vacío Quiero 40 40 se ven en las malas se ven Yo este 2 no los vi Puro guanabí Sin los tiros vi Partiendo los vi Y ando con el D El D company Lalo con runi Pensaron que me iba a quedar atrasado Y le estiré su pollo en la cara Cuando los pasé por el lado Urlao, 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 el sistema, urlao a los pago Me iría a los dragos Me gusta la voz así Ando con Dios a mi lado No me dejan ni aunque ande volao Pero supero nos dicen que estamos agrandao Pero siempre lo busquemos ahí En la carretera Capsuleando en el GTI No busco las letras Y ya llegan a mí Gracias a Dios se nos dio Gracias a Dios se nos dio Puro hermano no tío Puro hermano no tío Estamos frío y tú no Gracias a Dios se nos dio Gracias a Dios se nos dio Puro hermano no tío Puro hermano no tío Estamos frío y tú no Mi hermano estos son de vlog No te hablo de rico Cuando digo que tengo todo Si fue más pa' mí También pa' mi bro Te mando rocino en la troca Llegamos a la disco Ya entándole querer Me da gracia que a veces Blurean las cosas Y después las terminan mostrando Tipo Eso con lo perfeccionista Que soy yo Queda raro Pero está bueno Guarrón Formando un escándalo internacional Formando un escándalo internacional Cooking de music Cooking de tusi Partiendo los kilos Partiendo la cusi Mi gorra de cusi La tuya de cusi No con Dios y también con Lucy Gracias a Dios se nos dio Gracias a Dios se nos dio Puro hermano no tío Puro hermano no tío Estamos frío y tú no ¡Ey! ¡Hori! ¡Se ven! ¡Gang! ¡Yan Paul! La Cusa Mafia Yoani Lacone ¿Qué es eso de La Cusa Mafia? ¿Es una productora? ¿Es un mafriu? ¿Me informan por favor bebetos? Bueno Gente esa fue la reacción A Puro 47 Cooking Buen tema Buen tema Después si quieren Sigo reaccionando A los temas de este tipo No lo conozco No sé si es un artista De un solo éxito Dudo Dudo Creo que este tipo Lo supe ver En un En un Feet con Gali Pero creo que nunca Lo escuché No sé si se llamaba Jordan Babe El tema Nunca lo escuché Creo esa reacción Nunca O no me acuerdo A ver la reacción Realmente Es que gente Llevamos casi 250 reacciones O 200 reacciones Para mí se me hace muy complicado Acordarme de todo De hecho Tengo muy mala memoria Y con los nombres Soy malísimo Así que se me hace complicadísimo Pero me gustó El artista Muy bueno Ahora entiendo Quizás que puede llegar a tener Igual es hasta el hermano Y yo no sé Igual es el hermano Igual es el primo Y yo no tengo idea Pero sin conocerlo Siendo que tiene como Influencia de Gali Gali la realidad Quiero que me digan eso Quiero que me expliquen Si estoy en lo correcto O absolutamente nada que ver Son amigos y listo Quiero saber que opinan En los comentarios Como siempre les digo Que me recomienden algún tema Que quieran que yo traiga al canal Tardo temprano Termino trayendo todo lo que me piden Capaz a veces tardo más A veces no tardo nada Pero lo traigo Ok Y les quiero recomendar El último video que subí A mi canal principal Tengo dos canales de YouTube Pronto abriré El tercero Abriré Abriré Pronto abriré El tercero Seguramente No puedo con dos Pero quiero con tres Quiero que me vaya bien Me gusta mucho YouTube Me gusta mucho el cariño Que ustedes dan Y bueno Y todo siempre tratando De que la gente vaya para Twitch Todo el contenido que vieron En la miniatura Es de mi canal principal Todo eso lo saco de Twitch Estoy extraído de Twitch Prendo todos los días A las 9 de la noche Streameando ahí Estoy en directo con la gente Siempre hacemos cosas Realmente no referidas a la música Cada tanto escuchamos algún temita Lo reaccionamos Lo subimos De todo un poco Así que bueno Son bienvenidos a ir al otro canal Me ayudan mucho De hecho yendo O a Twitch También me ayudan mucho yendo Me encanta mucho Cuando la gente de YouTube Va para allá Porque siento que están tomando Una molestia bastante grande Y que los convencí O vieron algo en mí Que bueno Yo lo quiero valorar eso también Así que nada Si te gustó este video Ayúdame con un me gusta Ayúdame con un like O ayúdame con una suscripción Que estamos ahí Pasamos la mitad De llegar a los 10K Así que bueno Estamos ahí de nada Gracias por vernos Estamos viendo mañana Un rato Y yo no estoy loco Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir